Bienvenidos a Casedeportes y bienvenidos al episodio número 33 con el West Ham United, los adversarios de la Premier League. El West Ham United se mide ante el Manchester City tan solo un día después del último partido del episodio pasado, cuando nos convertimos líderes, cuando le ganamos al Arsenal e hicimos la ventaja de 3 puntos sobre el equipo Gunner, pero literalmente un día después y pocos días después del segundo partido del episodio pasado es cuando encuentras el Barclays Premier League Cheese, como dice en inglés, cuando tienes tantos partidos en tan poco tiempo porque tienes todas las competiciones que se te hacen bolita y ahora nos tenemos que enfrentar a claro un equipo poderoso que por si fuera poco tienen a Karim Benzema y al Kun Agüero en la banca. Toma eso, también vemos que está Toni Kroos, este partido va a estar muy complicado, pero tenemos que salir a enfrentar como lo que somos, somos los líderes de la Premier League y tenemos que demostrarlo y eso es lo que hace Adam Armstrong que encuentra a Dimitri Payet que pruebe fuera del área, pero pasa centímetros de la meta de Willy Caballero. Por cierto, el West Ham que también se ha venido un poco abajo desde la adhesión de Payet, de eso hay que decirlo sobre todo en la ofensiva, poco operantes después de tres cuartos de cancha del equipo rival y ahora vean que le ha pasado al West Ham y ahora hablando de Dimitri Payet quiere encontrar a su excompañero en el Olympique de León y eso claramente debe haberse una falta, pero el árbitro decidió decretar que no, no, no era su falta. Así que levántate y sigamos jugando, así que Dimitri Payet con el tiro de esquina, muy activo Dimitri Payet en este episodio. Tyler Blackett recupere ese balón y encuentra a Harrison Reed que sabemos que tiene un cañón por pierna, prueba de fuera del área y pasa centímetros, seguimos atacando nosotros, el City parece que no tiene respuesta ante los continuos embates, ante la continua ofensiva del West Ham que quiere seguir siendo líderes y demostrarlo ganándole a los mejores equipos de la Premier, pero ahora las a Mirna, Ricky, vean el pase que le pone a Karim Benzema, no era Kevin De Bruyne y ahora, ahora estuvo nada, a nada el Manchester City, el palo nos salvó, vean allá Harrison Reed con la tremenda barrida y no va a haber prácticamente más tiro de esquina, a ver si podemos sacar algo, Willy Caballero sale y se acabó. ¿Qué partido le ha les youtuberos? 0 a 0. 0 a 0, pues a esperar que el Arsenal pierda su partido porque obviamente eso nos dejaría con un punto de diferencia, el calendario se nos complica demasiado y más porque tenemos otros dos partidos en la misma semana, aunque usemos el equipo número B, el equipo número A y número B están cansados, están cansados para todos los partidos así que este episodio seguramente este es el episodio de los muertos de los cansados porque se nos está cerrando bastante el calendario más de lo que cualquier equipo en la realidad pudiera pedir y por ahí lo que fuera humano porque no es posible que juegues un partido el viernes y después tengas otro partido el domingo, no, no, no es posible, no se debe de suceder, no, y el problema es que tienes uno el viernes, uno el domingo y uno el martes. No, 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 no podemos jugar así, más cuando ese partido es por la Europa League contra, bueno, en este caso es el jueves el partido, creo que el gran problema son los partidos del jueves en Europa League que nos suceden y debería haber una opción en el FIFA donde tú pudieras escoger los partidos o mover el calendario un poco y acomodártelo, tampoco pasarte de lanza e irte a un partido hasta cuando ya se acabó la temporada o algo por el estilo, ¿no? Pero creo que hay días que tú podrías acomodarlos muy, muy bien, al menos mucho mejor que lo que hace el juego, pero bueno, nos concentramos de lleno en este derby londinense en la Europa League, el Tottenham que viene con obviamente un cuadro tremendo en la banca, tienen a Lukaku, o sea que tienen a Harvey Kane y a Lukaku en el equipo, ahí lo vamos a ver, vemos a los otros que tienen, pues Hume Ninson y Clinton Yeh, jugadores muy interesantes en la banca y en el once inicial creo que es de los mejores onces que pueden presentar, con la excepción de que no es Derek Dyer, yo sacaría posiblemente a Ventalev y a Mason y pondría a Dyer y a Lee como están jugando en la realidad, pero bueno, está bien, yo te entiendo Pochettino, tú es tu equipo, tú haces como quieras y nosotros sacamos el once de lujo, el once de lujo que por cierto viene algo cansado, hay que decirlo, viene algo cansado el equipo, pero esperemos, vamos a sacar el resultado en White Hart Lane, al menos un uno a cero sería fantástico para después ir a Upton Park y pues hasta quedar cero cero, ¿no? Venga, Sebastián Corcha que encuentra, ha salido Veraino, ha salido Veraino con Correntino, entolizó el balón, va para el inglés, pero muy bien, Toby Albert, Alderweirel y por poco se duerme y vean esto, despuesito de esa jugada, vean la entrada de Harry Kane por la espalda de Corcha, Corcha se levanta de inmediato, el árbitro no se la piensa y lo expulsa, al minuto 7 de juego Harry Kane, el huracán se ve expulsado, increíble lo que se está viviendo en White Hart Lane, no lo puede creer nadie en el público, no lo pueden creer los mismos jugadores, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso era para roja directa al minuto 8? Pues solo era una amarilla, rigorista, definitivamente rigorista lo del árbitro, bien lo pudo haber amonestado, yo opino que también lo pudo haber expulsado, pero ahora tenemos un tiro de esquina, pero sale Hugo Yeris muy bien, el balón cae a los pies de Correntino, le hizo que sabe que está algo adelantado Hugo Yeris y Mark Novo la termina desviando con su cuerpo, lo que pudo haber sido el primero del partido, pero ahora Sebastián Corcha, ¿qué va a hacer? La jala se la da aquí en la Torgan Hazard que estaba haciendo la diagonal, es el centro, el remate, el ángulo, golazo, oh, oh, Torgan Hazard, demostrando el tremendo toque de balón y claro con un poco de gym, el público que hizo el viaje a territorio enemigo celebra, vean la jugada, Corcha la jala, la esconde y Torgan Hazard que está haciendo la diagonal, vemos con la pierna derecha, el ángulo imposible, inatajable, no se lo puede creer el público del Tottenham, 1-0, un hombre menos, cuarto gol de la temporada en la Europa League para Torgan Hazard que está haciendo la competición de Torgan y vean aquí a Walker, no puedes hacer eso, Hazard con el balón, Manu Lanzini ya vio, ha saído Veraino, ha ido porque se la comió Veraino, increíble, minuto 90, el Tottenham quiere, ojo con Adriano, Adriano, ¿qué hiciste? Adriano, Dios mío, Adriano, nuestro mejor jugador posiblemente nos estaba sentenciando, estaba dándole vida al Tottenham con un remate de Lukaku que entró por Ben Davies y sí, están jugando con línea de tres y se nos complicó bastante, un 1-0, pudo haber sido más, esa última jugada de Saído Veraino aún no me la puedo creer, pero al final de cuentas sacamos los tres puntos, los tres puntos, sacamos la victoria que nos significa, que nos significa casi casi como una victoria de 2-0 si llegamos a notar gol en nuestra cancha, le complicamos bastante las cosas al Tottenham, que por cierto con un gol ellos ya nivelan completamente la situación, así que seguramente veremos un partido de vuelta a mil por hora como lo que vivimos en el Sánchez Pizjuán, le iba a llamar de otra forma, pero no es el Sánchez Pizjuán, pero bueno, estas son las calificaciones del partido, también se estarán preguntando por qué no ha habido entrenamiento, si es que de verdad, en estos últimos se me olvidó, en el mercado de fichajes sí fue intencional que no hubiera entrenamientos por todos los fichajes, pero ya a partir de este episodio me pueden volver a decir qué jugadores deberíamos estar entrenando, además del equipo sub-21 como ya lo saben, y volverán los entrenamientos de inmediato, vemos que nos enfrentamos a un equipo que está en el descenso, el Burnley, recordando que en Torfmoor empatamos con ellos en un partido cardíaco, ahora los recibimos en nuestra cancha otra vez con el equipo número B, y les voy avisando que otra vez este partido es el sábado, el domingo no recuerdo, y el martes tenemos Emirates FA Cup, gracias de verdad, gracias, gracias, y obviamente jugamos el jueves, tengan mucha atención con eso y nos enfrentamos a un cuadro del Burnley con jugadores bastante interesantes, como ya lo mencionaba, uno de ellos es Ashley Westwood que lo ficharon del Aston Villa, Don Ed Henry lo tienen cedido desde nuestro equipo, y ahí tienen otros jugadores en la banca bastante interesantes, y los que empiezan atacando es el Burnley, el balón llega al Joey Barton, el polémico Joey Barton que estuvo cerca y fiché en la realidad con el West Ham esta temporada, pero los fanáticos bloquearon esa transferencia, nadie quería Joey Barton por lo mismo que es un tipo problemático, y aquí por poco anotaba un golazo, pero muy bien la barrida de James Tompkins incomodando al mediocampista inglés, ahora a la carga el West Ham, la vuelza de Michi Bacuayi, otra vez payé con Bacuayi, ese es penal, dame el penal árbitro, que le pasó a Kase Penales, Kase Penales ha muerto, porque eso era penal, eso no lo hubieran marcado antes, el balón con Michi Bacuayi, que le respuesta el esfuerzo a Harrison Reed, la jugada que están organizando, Reed, los rebotes, el balón llega a manos de Tom Hinton, que buen partido hasta ahora, leales youtuberos, estamos en el segundo tiempo, Diego Poyet, prueba fuera del área, Dios mío, Diego Poyet estaba anotando uno de los mejores goles de la temporada, vean de donde le pegó y donde, donde fue a dar el travesaño, salva el Burnley, vean a ese aficionado llorando, no lo pude creer, quería ver el gol de Poyet, al ataque el West Ham, vean esta jugada, esto va a ser fútbol puro, Matt Jarvis con Diego Poyet, que va a ser Poyet, la esconde, Dimitri Poyet, Matt Jarvis, Matt Jarvis con Diego Poyet, Diego Poyet, ole a uno, y esto va a ser un tremendo golazo, no, 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 que jugada se estaba mandando Poyet, el partido de Diego Poyet, creyéndose quien, Paul Pogba, si ustedes quieren que hasta se parecen en lo físico, y por poco, era el gol de la temporada, y en el minuto 90, con un 0-0 en el marcador, claro que esto lo iba a hacer el Burnley, estamos en FIFA, como no, y así la esconde, la evita, que miren, hasta se cae ahí Alexander Bündner, ahí vamos a intentar recuperar el balón, era Harrison Reed, perdón, Bündner era el que venía a hacer la cobertura defensiva, 0-0, dos empates a 0 en un episodio de una victoria, 1-0, yo sé que no fue el episodio más espectacular, pero al menos hubo muchísimas jugadas, mucho cardiaquismo, si lo podemos llamar así, y al final de cuentas seguimos marchando de este episodio que ya les comentaba que iba a ser uno de los más complicados, y aún así se vienen episodios igual o más de complicados, porque se vienen las finales de prácticamente la Europa League, de la Emirates FA Cup, de lo que está sucediendo aquí en la Barclays Premier League, con empates como estos en la Premier League, no podemos permitirnoslos, esperando a ver los resultados del Arsenal, que mostraré en el siguiente episodio, también para añadirle un poco de picante, para que sea un poco de, vamos a llamarlo, un cliffhanger en esos episodios que siempre intento hacerlo, y lo que sí les voy a mostrar es la tabla de gole, porque me pareció muy divertido que Akin Fenua es el máximo goleador en la FA Cup, y se los quería mostrar, también ahí está Emmanuel Rivier, no, creo que no hay ningún jugador del West Ham por ahora en la FA Cup, no hay problema, pero si vemos en lo que es la Premier League, ahí está Saído Veraino, que sigue estancado, como en los 12-13 goles, hay que hacer algo con Veraino, porque ha estado algo fallo, podría ser una de las posiciones que podríamos sustituir a Veraino, si no levanta su ritmo de juego, porque sí se ha quedado un poco estancado, y Michi Batsueyi le está haciendo muy buena la competencia, y pues leales, youtubers, saben que todo eso lo analizaremos cuando llegue su debido momento, pero ya tenemos que ir haciendo análisis como esos, como siempre les pido en todos los videos que digan, oye este jugador me estaba gustando como está jugando, deberías probarlo de titular, deberías darle menos minutos a este jugador, todo eso lo pueden dar con argumentos, y por qué, o como para qué, todo eso, lo pueden ir diciendo, leales, youtubers, esto es doño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olvides comer fotos y verduras, y ahí nos olemos.